¡Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de Terraria! En esta ocasión, como están en el título, te traigo unos cuantos trucos, consejos, hacks que puedes implementar en tus partidas en Terraria para que tu aventura sea de una forma más interesante. Y te recuerdo que puedes suscribirte dándole aquí abajito al botón y activar la campanita para que si YouTube es que hace un buen trabajo, te notifique cuando yo haya subido un video, que seas de los primeritos que estén aquí. Y que si también fue de tu agrado, pues no olvides dejar tu gran like, que se agradece muchísimo. Ahora, sin más dilación, comencemos con estos truquillos. Y el primer tip que te traigo es que aquí en Terraria de ley siempre esto es así. Y me refiero a que del lado donde tengas el bioma de la tundra, el bioma de este lado, siempre va a estar la mazmorra ubicada. Por ende, si encuentras el bioma de la tundra, del lado contrario va a estar el bioma de la selva. Y eso te puede ahorrar algo de tiempo en la exploración de tu mundo. Por ejemplo, si vas del lado derecho y te topas con la tundra, es en plan de que, ah, ya sé que del lado izquierdo va a estar la selva. Si es que tu objetivo es llegar a la selva, así ya te ahorras caminar todo del lado derecho. Así que te invito a que lees un vistazo a tus mundos para que analices esto. Ahora, este truco te ayudará a saber si es que en tu mundo existe una pirámide aquí en el desierto, y la puedes encontrar de una manera relativamente fácil. Y esto es mediante la selección de la pregunta de vivienda, te la vivas cliqueando por el desierto para encontrar alguna zona que te llegue a decir, como esta de aquí. Esta habitación es demasiado grande, ya que sí, Terraria las pirámides las considera como si fuera una habitación. Así que ya solamente restaría que bajaras a donde diste el click y que te salió este mensajito para ver si está efectivamente la pirámide. Así que simplemente ven aquí y saquea el cofre. En Terraria existe la teoría de que si encuentras estos pequeños charcos en tu mundo, hay una alta probabilidad de que arriba de estos esté una isla flotante. Y casi siempre es así. Así como estoy aquí en el mapa, este es un mundo completamente nuevo. Me acabo de encontrar este charquito aquí, así que me voy a dirigir hacia arriba para ver si tenemos... ¡Wow! La suerte de encontrar una habitación... Bueno, una isla flotante, mejor dicho. ¡Wow! Si estás en las cuevas y te encuentras con la vida algo comprometida que cualquier soplo te va a terminar matando, te recomiendo que siempre lleves una silla en tu inventario, o un sillón, o lo que sea en lo que te puedas sentar. No, eso no sirve. Porque al estar en una silla, esto aumenta de una forma bastante considerable la regeneración de vida. Ni siquiera tengo ninguna poción. Así que no olvides tu silla para la próxima que vayas a explorar tu mundo. Otro tip que te quiero dar es respecto a los árboles de gema, ya que como sabrás, estos solamente crecen en las cavernas en un bloque de piedra. Y si están a una determinada distancia considerable, como mínimo unos 4 bloques de distancia entre cada árbol. Por ejemplo, si yo coloco este árbol aquí, jamás va a crecer. Pero para ahorrarte tiempo y estar segurísimo de que sí va a crecer tu arbolito, puedes utilizar el cursor inteligente, ya que este te va a decir dónde lo puedes colocar. Por ejemplo, por más de que le haga yo hacia la izquierda, no me deja colocarlo en otra posición que no sea esta. Obviamente, pues si lo hago a la derecha sí me va a dejar, pero no puedo ponerla en otra zona porque va a estar más cerca de este árbol. Así que con esto lo estarías colocando de una manera bastante correcta para que este pueda crecer. Esto quizás muchos no lo sepan, pero realmente no es necesario que te encuentres en el infierno para poder pescar en lava. Ya que como sabrás el infierno es una zona bastante molesta de enemigos, que si te quieres poner a la tarea de pescar va a ser muy muy difícil y fastidiosa. Porque cada segundo se la viven apareciendo enemigos. Pero puedes estar pescando un ratito para conseguir el cubo de lava sin fondo y ya con este hacerte tu propia piscina o lago artificial de lava y ponerte a pescar de una manera muchísimo más tranquila. Y más porque pues la pesca en lava es algo tardada, más no imposible. Una vez entramos al hard mode, el rey slime es uno de los jefes que solemos olvidar. Debido a que pues es bastante sencillo de derrotarlo y a la altura en la que estamos ya no es relativamente necesario. Pero de hecho sí es más útil de lo que podrías llegar a pensar. Ya que se podría farmear este jefe con facilidad para conseguir dinero, recompensas si es que estás en modo maestro o en modo experto. Gel también. Bien, pero si nos venimos a la mazmorra después de haber derrotado a plantera, es una forma bastante fácil y rápida de farmear ectoplasma. Ya que los slimes que vayamos derrotando nos podrán dropear ectoplasma. Como lo estás viendo ahorita. En este rato conseguí 14 de ectoplasma. Con la llegada del Shimmer a Terraria, este se volvió un líquido bastante interesante para la jugabilidad dentro de Terraria. Si por ejemplo arrojamos cualquier objeto que se pueda descraftear, como en este caso la Zenith, esta nos dará todos los ingredientes que utilizamos para crearla. Pues en este caso todas las espadas. Si la volvemos a crear, existe una probabilidad de que esta nos salga con alguna mejora. En este caso, me salió molesto. No es mejora, lo sé, pero oye, puedes estar intentándolo si es que quieres llegar a conseguir legendario. Aunque, mucha suerte. Deberías también de aprovechar las ranuras que agregaron en la 1.4.4. Ya que estas te ahorrarán bastante tiempo a la hora que tengas que estar quitándote un accesorio, cambiándolo por otro, que no, que este siempre no, que este sí. Por ejemplo, en mi primera ranura tengo pues lo que sería como que mis accesorios base, los que siempre utilizo. Pero si nos vamos a la ranura 2, soy Maggie Pescas Locas. Ya que tengo todo el set completo de pescador junto con alguno de sus accesorios de pesca. Y si le das al F1, podrías cambiar a la primera ranura, F2 cambias a la segunda y F3 cambiarías a la tercera. Que casualmente también tengo mi outfit de pescadora. Pero bueno, creo que se entiende el punto. Si eres old school en terraria como yo, recordarás que no era posible utilizar las armas de manera automática, evidentemente, unas cuantas. Ya que tienes que estar dándole click, tras click, tras click para poder utilizarlas. Y esto solamente se solucionaba teniendo equipada las garras de bestia, la cual como su descripción lo dice, permite el uso automático de las armas cuerpo a cuerpo. Pero con las actualizaciones, Terraria introdujo esta opción por default. Ya que si te vas en general y hasta abajo, en la sección derecha, está la opción Fuego Automático. Y aquí lo tengo activado. Así para todas las armas que utilices dentro del juego, estas atacarán de forma automática. No tendrás que estar dando click, tras click, tras click. Simplemente vas con que tengas presionado el click para que golpees. Creo que dije muchos clics. Ya te he dicho en otros videos aquí en el canal que tienes que empezar a utilizar bastante el bloque de asfalto. Por la velocidad que este te puede dar. Y que este es bastante útil contra la pelea del Duque Fitzgerald. Pero sinceramente hasta lo utilizo contra Moon Lord y otros jefes. Para poder crearlo necesitarás comprar el mezclamático a la Steam Punker, tener piedra en tu inventario y gel. Y con esto te podrás crear los bloques de asfalto. Que también en varios de mis videos me preguntan cómo crearlo. Pues aquí está. Es así de rápido, no requiere muchísimos materiales. Existe un pequeño truco para hacer lagos artificiales en cualquier parte del mundo que tú quieras aquí en Terraria. Ya te lo he explicado en un video con anterioridad. Pero quise ingresarlo en este top, por si algunos no lo vieron. Y este consiste en que básicamente tengas un cubo de agua en tu mano. Y que este lo vas a tirar en este bloque de aquí. Tienes que crear esta estructura que estás viendo aquí. Que son tres bloques por dos de altura. Para que tengas este pequeño hueco en medio. Cuando dejes caer el cubo de agua aquí. Este caerá del lado derecho. Y caerá aquí en esto. Y tendrás que recolectar rápidamente el agua que caiga aquí. Para tener el agua infinita, por así decirlo. Te lo voy a mostrar. Te lo soltamos y rápido agarramos acá. Soltamos y agarramos. Soltamos. Y pues esto es solamente cuestión de práctica. Para que vayas poco a poco haciéndolo. Hasta con el paso del tiempo se te vuelve vicio hacer esto. Aunque claro, ya vi el chistosito. Ah, para eso mejor el cubo de agua sin fondo. Pues sí, garnal. Pero hay muchos que no quieren estar pescando. Hasta que el maldito rape te dé ese cubo, ¿sabes? Un consejo que te quiero dar es que a donde vayas siempre cargas con este trozo de tarta. Ya que este, al consumirlo, si se lo puede llegar a decir así. Aumentará tu velocidad de movimiento y minería en un 20%. Y como sabrás en Terraria, esto lo tienes que hacer prácticamente todo el tiempo. Explorar, minar, recolectar, farmear, etc. Y este trozo de tarta lo puedes obtener de la chica fiestera. Siempre y cuando exista una fiesta de forma natural en el mundo. Y vengas a hablar con ella. Te dará este trozo de tarta. E incluso imagínate combinarlo con las pociones de minería y de rapidez. Uff, irás volando casi casi. Y hasta con peleas contra jefes puede serte bastante útil. Este truco es algo cruel. Pero pues de todo modo lo terminas haciendo para progresar en el juego. Así que realmente Redigit sería el cruel por permitir que esto sea posible. Ya que si no quieres estar farmeando y farmeando los muñecos voodoo para poder enfrentarte al muro de carne. Basta con que mudes al guía aquí al inframundo. Le haces su habitación que sea habitable. Pues vaya la redundancia. Y restará que lo dejes caer a la lava. Aunque sea un proceso algo lento. Considero que es muchísimo más lento y de flojera estar farmeando muñecos voodoo. Porque en Terraria es con suerte. A veces te están saliendo muchísimos de estos enemigos. Y tienes que estarte cuidando que no arrojen un muñeco a la lava sin querer. Y otras veces no aparece ni siquiera uno. Y me suele suceder bastante. Así que pues yo te dejo este truco por si lo quieres utilizar a tu conveniencia. Esperamos a que este fallezca. Y listo, muro de carne servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!